Música Un partido muy lindo para nosotros No es un rival que viene bien Pero bueno, estamos ya mentalizados Preparándonos bien físicamente, mentalmente Para el partido, que bueno, es una semana larga Que tenemos tiempo para trabajar Creo que hoy estuvimos viendo el video Estuvimos hablando, como siempre hablamos de los errores Las cosas buenas que hicimos Creo que hicimos un gran partido en el primer tiempo Creo que en el segundo se dio cuenta por el calor Por todo lo que nos estaba pasando Se paramos muy bien atrás ellos Y bueno, a nosotros no convertirnos El cansancio se notó Pero lo importante es que las situaciones están Que pudimos tener las chances para hacerlo Pero bueno, por ahí estamos pasando por una mala racha Que bueno, hay que seguir adelante y seguir trabajando Bueno, un poquito de la suerte también acompañamos Porque la de Nero que pega en el palo Una de taja de arquero Creo que también fueron cosas que por ahí en otros partidos Se convertían y ahí cambia mucho el resultado Pero bueno, como te dije recién En las situaciones también eso sería preocupante Si nosotros no llegaríamos No tendríamos la tenencia de pelota Y sí, sería un gran problema para nosotros Hacer un partido muy lindo Por ahí ellos quieren jugar Nosotros también Pero bueno, creo que nosotros tenemos que ser inteligentes Creo que sabía esperar y jugarlo de contragolpe Y bueno, nosotros tenemos jugadores Para poder aprovechar esas oportunidades Y que esperemos hacerlo de la mejor manera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!